¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Pinceladas para los que no me conocen, un saludo a todos, gracias por sintonizar un nuevo episodio, hoy les traigo el mismo tema del test server, he estado subiendo bastante del test server y he dejado a un lado mis dos cuentas, la principal en Liga Campeón y la cuenta pequeña en Liga Oro las he dejado un poco en el olvido y me he estado centrando solamente en contenido del test server, ¿por qué Pinceladas? porque realmente que es bastante divertido jugar en el test server, la gente todos tenemos los mismos robots, a pesar de que la gente se va, abandona las partidas, a veces las partidas son muy cortas porque la gente sale un mapa como Yamantau y prefiere irse, sigue siendo mucho más divertido que jugar en Liga Campeón actualmente. Hablando del test server como tal, estos son los cambios que nos están enseñando la aplicación, no hay cambios significativos, hay un nuevo panel de despliegue de robot que seguro que ya se los he mostrado o se los muestro en este vídeo, la vida de los titanes volvió a cambiar, la volvieron a colocar como estaba hace dos terceros de atrás, le colocaban al kit 538 mil de vida, al Aumin y al Arthur le colocaban la misma 493 mil de vida y lo otro que desapareció que no veo es lo de la mejora del núcleo mitigation, no lo veo que salga en ningún lado a pesar de que en el juego si está todavía activo, entonces tengo la duda de que si eso quedó permanente o que sucedió allí y lo otro es que la reducción de daño mejorada en acción completa cuando tenemos cuando tenemos la habilidad del titán kit activa que saca el arma pesada, el arma alfa, ya no es 50 sino ahora el 55 por ciento, es el único que veo allí de poder mencionar como algo nuevo. Fíjense acá en el titán kit, me meto el apellido acá y lo muestro, aquí aparece, se acuerdan la semana pasada que era una X roja gigante, este es el símbolo, aparece aquí, se llama ATTENT de defensa extra, no sé qué significa ATTENT, pero antes era MITIGATION, sistema de defensa MITIGATION, de mitigar, mitigación, debería ser algo así, pero bueno, vamos a una partida y ver qué tal nos va, mucha gente también me comenta, bueno quizás no mucha, pero varias gente me comenta que me da bastante lag, yo desde que juego esto, desde hace tres años, en verdad que antes no me daba tanto lag, pero últimamente el juego, entre más actualización sale, más lag me da, no sé si es la misma situación con ustedes, pilotos, pero es lo que me sucede a mí, inclusive en el tercero me da bastante lag, vamos a tratar de agarrar balizas y que la gente no se vaya para que el vídeo pues me quede bien, ya cuando tú ves a alguien con robot como RINO, no es que esté mal utilizar esos robots de la vieja escuela, pero cuando ya ves así, ya sabes que va a ser una batalla difícil, porque la gente pues tiene esos robots viejos y aquí todo el mundo se la pasa utilizando es phantom, leesh, fíjense, ahí va un leesh corriendo, se la pasa utilizando es eso, que eso es lo que la gente más utiliza, vamos a ver qué es esto, es un phantom, me congeló, pero creo que lo voy a poder excluir a él, perfecto, eso es algo que está mal hecho del juego me parece, no sé a ustedes si les parece eso, este robot se teletransporta y a pesar de eso las balas lo siguen, entonces no entiendo bien cómo funciona, pensé que iba a destruir a este robot y fíjense cómo me destruyó a mí, bastante interesante esta parte todo el mundo también tiene, ahorita en este momento todo el mundo tiene el el fake chip, creo que es uno de los peores errores que que pudo sacar el juego, no sé a ustedes qué les parece ese fake chip, pero a mí en particular me parece que es una de las peores cosas que pudo sacar el juego la gente manca, lo utiliza pero como dios manda, yo se lo coloco a este robot, porque este robot de verdad que no sirve nada sin ese sin ese módulo, no hace nada del robot pero yo llamo a un manco al que se lo coloca a todos los robots, aunque en este hangar que me hice, en verdad que cansadísimo de todas las las puteadas que eché prácticamente se las coloqué a bastantes bastantes robots, le coloqué al fake chip pero a mí no me gusta el fake chip, me parece que es algo que es necesario al igual que el last stand, me parece que es algo totalmente innecesario, que no había necesidad de sacarlo en el juego porque no sumaba nada, sino más bien lo que hace es restar este que tiene eso, vamos a ver creo que me va a destruir igual creo que me va a destruir igual aunque sea tengo allí no me dejo sacar saca las piernas cuando no me dejan sacar las cosas como debe ser y como están jodiendo con ese, con su shock 10, no sé si se han dado cuenta desde hace rato está con su shock 10 joder que joder, ah bueno, no es el mismo no? pensé que era el mismo de hace rato con la shock 10 uff, ese titán está sacando todos sus cohetes sus misiles vamos a ver si lo podemos destruir no lo puedo destruir es lo más triste el titán arthur es fuerte pero cuando te caen varios enemigos y te dan la vuelta en verdad que no es nada porque uff, me lleve esa kill bastante, bastante sabrosa titan slayer vamos a sanar un poquito esos dos están saltando y saltando y pierden las balizas, eso es lo que yo no yo no me explico de algunos pilotos inclusive aquí en el tercero me di cuenta bastante de eso se ponen en esa combinación la vortex es un arma buena no la voy a criticar pero de que vale que este saltando y saltando y saltando si tu equipo está perdiendo todas las balizas no entiendo de que vale bien uff, un gold like pues no me fue nada mal acá déjenme sacar sacar al titán lo voy a sacar acá ok, pensé que pensé que haya pasado algo vamos por por los enemigos a ver que puedo hacer por aquí todavía siguen con sus con sus saltos a ver si lo puedo destrozar fíjense que todavía sigue la acción esa de mitigation activa a ver vamos a avanzar creo que este me lo llevo ahorita a ver a ver a ver toma papá estamos centrados en el casi me llevo ese titán slayer pero no pude pero no pude todavía sigue con pita saltando ya con su falcon y las armas esas que no sé si no sé como se llaman realmente vamos a ver vamos a ver si puedo acercarme y hacerle la explosión perfecto oh aquí hice la explosión pero no pude hacer más nada y el compás se quedó solo y el compás se quedó solo o no no se puedo quedar solo porque a ese le quedan todavía todos los robots el problema va a ser que con este titán tan lento me toca bordear el edificio si quedo atacar y soy un poquito más rápido que este vamos a ver la competencia fíjense lo más rápido que soy lo único es que no me deja pasar a ver si paso del lado no me deja pasar vamos a ver si no me deja pasar paso del lado no me deja pasar vamos a ver si podemos hacer algo se me trata de dejar fuente de mí no sé como si yo soy más rápido que él no, esto se acabó se acabó ya bueno mi gente esto fue más o menos lo que pudimos allí probar el TIR, les recomiendo ese robot está bastante bien equilibrado el HH aunque no lo utilicé lo he utilizado en otras partidas y en verdad que es una muy pésima opción no funciona yo veo videos de otros youtubers veo videos de Predator que saca a ese robot y mata no sé cuántos y no sé cuántos millones pero en verdad, en verdad a mí en Liga de Campeón no me funciona y en TCR tampoco funciona sería como mentirles decirles que ese robot funciona entonces me pueden dejar en la caja de comentarios a ustedes que tal le parece el HH a mí me parece que el HH ya pasó ya no es lo que era antes cuando fue de la primera oleada de robots OP que tuvo el juego así demasiado OP ya ese robot no vale nada quizás en ligas bajas si funciona bastante pues por la cuestión de que la gente tiene robots débiles y armas débiles no se te olvide de dejarme tu grandioso like compartir el video con tus amigos y suscríbete al canal si te gusta esta clase de contenidos nos vemos en un próximo episodio bye bye